Así que bueno, es que me pasé otra vez a Bandicam, no sé por qué Acción me deja de funcionar después de que lo utilizo Voy a intentar comprarlo, voy a intentar comprarlo, el piratón Así que vamos a jugar esta de El Perro Guardián del Paso Expulsado a un archienamigo de la pureza sirena de Sevia cruzará con Lobo Rabioso el paso ostentoso para buscar a Murcigante Pero no hace más que lamentarse y oriquear diciendo, quiero que Momo me lleve Ay, claro que sí, chequeta Así que bueno, vamos a llevarlo a la defensa Creo que ya está todo bien Vámonos Vamos a ver qué pedo, qué pedo Ojalá todo salga bien Inbobinable Momo, tan feo estoy Has venido Sirena Sibia, levanta Pero si no puedo caminar Corazón Me duele mis piececitos Grrr, sí, claro Si acabamos de empezar Soy delicada Llévame, por favor Esto es casi como mierda Oh, me duele la cabeza Debo ver a Murcigante Ya me adelantaré yo Tú tópate el tiempo que quieras Tú tópate, vaya Tópate, tópate Tópate, morro Tú tómate el tiempo que quieras Y ya se va el perrito Perdón por eso Espera, espérame Quedaba, ¿no? Pero ya, no se vuelve a repetir Vamos con el modo héroe Es que esto va a ser muy fácil Bueno, creo Ahí está otro enemigo Es decir, sí, tenemos que tener mucho cuidado Más que nada por su otra versión Ahorita me la suca Me falta ponerle una habilidad A Khan Que sería el viento racheado O sea, el viento a favor, pues O sea, el viento a favor Es que con este equipamiento Nadie es rival Las ventajas se puede jugar en línea Pero, ¿por qué tiene el gemar ese men? Me acabo de dar cuenta Bueno, no importa Y pues ya hemos terminado Dios mío, con el lag Es que en sí, ni siquiera el lag No sé por qué se corta el audio Posiblemente se avanticam No sé Pero bueno Hemos terminado Nos dieron unos cobros muy feos Niveles 4 hay, ¿no? Hay no, bolche Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Un gran tonal de aturdimiento Ah, de veras Me olvidó mencionarles Que compré un guante de santidad Esos guantes son muy fuertes Contra enemigos Muertos O zombies Podría decirlo Experiencia Creo que además van a subir ellos Yo ya no Nivel 10 Shin ya puede usar a Char Bien Y Khan Bueno, Khan Khan es guapo Es que ese gran aullador Neta No me lo esperaba en ese momento Yo dije No, me van a dar algún Item con letras amarillas O algo así Pero bueno La historia ¿Por qué diablos tengo que caminar por esta tierra? Me siento repugnante Ay, las mujeres Basa de lloriqueos ¿Tienes alguna idea De cuánto he tenido que caminar yo? ¿Qué es la tierra? Ok, no volveré a hacer eso No se preocupen Oh, qué niebla más espesa ¿Cómo ha podido esconderse? Canalla, canalla Sí, no se puede confiar En esos hombres murciélagos Ni en broma Oh, alguien está celoso ¿Quién ha hablado? Déjate ver, murciegante Murciegante ¿Por qué siempre digo murciegante? Es murciegante Estoy a punto de sentarme en tu regazo ¿Es que no me ves? Eres un incordio petulante Con solo oír la voz de murciegante Mi rabo se estremece Y me tiembla en la rodilla Mi rabo Espera, eso es imposible Oh, tranquilos todos Los dos sabéis que soy el único Que podéis pedirle ayuda Cuando momos derrota Y no tenéis dónde esconderos A estos españoles Joder Te juro que algún día Te haré pagar muy caro Por haberme humillado ¿Qué carajo? ¿Pero en qué momento? A ver, ¿qué dices entonces? Caray, querida señorita Su perrito Me está asustando de verdad De verdad Hostia puta ¿No puedes atarlo a algo? Oh no, lo siento Pero me aseguré De enseñarle a comportarse Toma, se queda callado nada más Muy bien Y ahora que hemos dejado claro Quien manda Volvamos a los viles planes Que tengo para momo Va a ser legendario Ese nombre en el canal Así es como terminamos Este episodio Murcigante Se dice que era el príncipe De una tierra perdida Y su alternaría Le permitió al archienemigo De la justicia Robarle el alma Caramba, un príncipe Se supone que los príncipes Han de ser arrogantes ¿No? No puedes culparle Por ser lo que es Bien No me importa Murcigante si es un príncipe Una rana Solo te digo que Que es un héroe malvado temible Así que vigila tu trasero Caramba, una rana Un príncipe rana No, espera No es una rana Chas Correcto Murcigante es un murciélago Lobo rabia es un lobo Y sirena sigue Una sirena Por si tenían duda todavía Que bien Una serena Una serena Que bien Ya basta No es una serena Yo me quedé igual que la estrella Ese chiste nunca le entendí Y tal vez porque esté mal traducido O no tengo idea Pero bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo Que se me ve Si les gustó Posiblemente este episodio Ha sido un poco aburrido No tengo idea Pero bueno Intentaré ver otra vez Qué onda Con Vanica Estoy haciendo El movimiento Racheado Tengo que desbloqueárselo Con Alonso Como yo le digo Alonso Pero bueno Chao No tengo que desbloqueárselo No tengo que desbloqueárselo Sí, ya está No tengo que desbloqueárselo